Momento de hablar del reality show que paraliza la región calle 7 internacional de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde por esta pantalla por canal 9 la imagen del nordeste y también a través de www.canal9nordeste.com.ar El pasado día viernes lamentablemente Laila del equipo amarillo fue a la banca el equipo amarillo que ya lleva 3 pérdidas consecutivas y un equipo rojo, una furia roja que está intacta y sobre todo para Agustina, para la chaqueña que pudo sortear una nueva instancia que podría haber sido definitoria sin embargo la sorteo y la correntina Laila ahora se encuentra en la banca hoy va a comenzar la semana masculina vamos a ver cómo le va a Fran, el único argentino que está plantando bandera y que él ya dijo, acá la bandera no me define yo vengo a ser la mía despegándose de cualquier tipo de complot o de ayuda para sus compatriotas si te perdés el programa a las 5 y media de la tarde no dejes de seguirlo a las 21.15 a través de www.canal9nordeste.com.ar luego de noticiero 9 media noche donde vas a encontrar el resumen y también el backstage de lunes a viernes a las 11 y media de la mañana junto a Belén Ortiz, Yulana Ullati y todo el gran equipo que está trabajando siguiendo el minuto a minuto tanto para la tele como para las redes en arroba calle 7 ARG